Y vamos con la información ahora al plano internacional a Oriente Medio para hablar de un nuevo ataque por parte del ejército israelí que lanzó el día de hoy, hace horas nada más, estos intensos ataques aéreos contra Tiro, una ciudad portuaria Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO situada en el sur del Líbano. Esto fue pocas horas después de emitir una orden de desalojo. Las autoridades locales estiman que quedan más de 14.000 personas en la urbe. Lo cierto es que la noticia más importante al respecto tiene que ver con el asesinato de un líder de Hezbollah. Así lo confirmó el ejército de Israel, la muerte de Hashem Safi Aldi que es el posible sucesor del también asesinado Hazar Nasrallah al frente del Hezbollah, del que había sospechas de su muerte en la ofensiva israelí en Líbano a principio de este mes de octubre. El portavoz en árabe de las fuerzas de defensa de Israel confirmó el ataque que se consumó el pasado 4 de octubre asegurando que hemos llegado a Nasrallah, a su sucesor y a la mayoría de líderes de Hezbollah. Y vamos a alcanzar a cualquiera que amenace a los civiles del Estado de Israel. Junto a la muerte de Safi Aldin, a quien el ejército de Israel daba como jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y quien era también primo de Nasrallah, anunciaron la de Ali Hussein Hassima, que es comandante de la célula de inteligencia de Hezbollah. Para hacer un repaso también y concluir en todo lo que viene ocurriendo desde que Israel lanzó su ofensiva terrestre en el sur de Líbano en la madrugada del 1 de octubre, han muerto al menos 2.483 personas. Israel asegura que más de 1.500 son milicianos. Gracias. 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 Gracias.